He hecho más de 50.000 conversaciones por chat que generan 2 millones de euros al año para mi negocio y en este vídeo te comparto las claves y aprendizajes para que tú no tengas que hacer 50.000 conversaciones por chat pero que aún así consigas dinero en tu bolsillo. Si no me conoces, mi nombre es Tony de la Torre y hago estos vídeos en YouTube para hacer que el conocimiento sobre los negocios digitales sea accesible para todo el mundo. Este vídeo es una ponencia que di recientemente donde compartí 8 claves que me hicieron despegar las ventas manteniendo conversaciones por chat, conversaciones de WhatsApp, de Instagram, de LinkedIn, de TikTok, de todo tipo. Así que vamos a por el vídeo. Lo que os voy a contar es lo que sucede después de generar tanta visibilidad, tanto tráfico y convertir esas visitas en dinero. Pero concretamente nos vamos a basar en, no en cómo vender directamente, sino en cómo generar oportunidades de venta. En un mercado digital, de hecho, esta frase me la dijo un gran mentor que tuve y me dijo, Tony, las conversiones, las ventas suceden en las conversaciones. Y eso que a priori parecía un simple comentario se me quedó grabado aquí y poquito a poco me empecé a especializar en las conversaciones y de eso es de lo que os vengo a hablar hoy. No os voy a hablar solamente de cosas buenas, también os voy a hablar de cosas malas, de cicatrices, de cagadas, errores, que esperaré que os no cometáis y solo con que os llevéis una pepita de valor e implementéis una de las cosas que os voy a compartir en esta sesión, en esta presentación, pues oye, ya será una gran victoria. Abriremos una botella de champán virtual. Bueno, pues la buena noticia es que lo que os voy a compartir en esta presentación os va a servir a todos, porque os voy a hablar de fundamentos. No os voy a hablar de estrategias que pueden caducar, os voy a hablar de lo que ha funcionado toda la vida y seguirá funcionando toda la vida más. Y con esta habilidad, que no os digo que en una presentación seamos unos cracks de las conversaciones, pero si poco a poco nos vamos adentrando dentro de esta habilidad, podemos convertir completos desconocidos en clientes de pago a escala. Vamos a darle caña. Antes de empezar, os quiero mostrar prueba de lo que se puede conseguir. Esta chica, Sonia, es una compañera mía de trabajo, se llama Sonia Jenner y es la point merced que tenemos ahora mismo en mi cuenta de Instagram y en WhatsApp. Estos son el volumen de llamadas que agendan un día normal y corriente, otro día normal, otro día normal, otro día normal. Vamos a poner entre 10 y 25 llamadas por día. Son oportunidades de venta. Así que, antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña pregunta. ¿Quién de aquí siente que tiene cada vez menos crecimiento en su perfil de redes sociales? ¿Podéis levantar la mano? A mí me pasa. ¿Ok? ¿Quién de aquí siente que de unos meses para aquí cada vez le ven menos personas las historias de Instagram? ¿Vale? Yo casi que voy a mantener la mano levantada todo el rato. Convierte menos en sus webinars, en sus masterclass, en sus USLs, en lanzamientos, hablando técnicamente, su ROA cada vez es menor, o sea, el retorno por cada euro que pone, cada vez es menor en publicidad. Lo cual me llegó al siguiente punto. Le sale cada vez más cara la publicidad. ¿Quién de aquí atrae? De vez en cuando a clientes potenciales poco comprometidos. Oye, ya te diré algo, es que ahora no es mi momento, es que se me ha roto el coche, el lavador. Tiene tazas de cierre de ventas inferiores al 25% en llamada, es decir, de cada cuatro llamadas convierte menos de uno en cliente. ¿Podéis levantar la mano? ¿Sí? ¿Ok? No os preocupéis porque lo vamos a solucionar. Tienes un cliente de seguidores, pero le falla la parte de, ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo los convierto en clientes? ¿Sí? Ojo, la visibilidad en redes sociales es súper importante. Si no te ven, no existes. Pero si te ven y no te compran, tampoco existes. Entonces necesitamos los dos para no ir cojos. ¿Sí? Esto es un poco una foto del panorama digital ahora mismo. ¿Os identificáis con esto? Hace unos cuantos años, me acuerdo, cuando poníamos dinero en publicidad, hacíamos una campañita en publicidad, poníamos 10 euros al mes, ay, perdón, 10 euros al día, y por mal que lo hicieses, conseguías clientes. Pero hoy parece que nunca es suficiente, nunca es suficiente. Bueno, rápidamente, este es un gráfico que me gusta mucho porque representa el crecimiento del mercado digital. Para todos aquellos que penséis que el mercado está saturado, equipo, el mercado no está saturado, para nada. Lo hemos visto en los brasileños, lo vemos en Estados Unidos, yo me he formado con muchísimos mentores de Estados Unidos, ahí van 4, 5, 6 años por delante, y el mercado sigue creciendo, no está saturado, se está sofisticando. Y nuestra misión es hacer las cosas cada vez mejor, convertirnos, pasar de emprendedores a empresarios y empresarias, ¿sí? Así que la pregunta es, ¿y antes de que pensemos, madre mía, la cosa se empieza a complicar? No, lo vamos a mantener todo súper simple, porque la clave de esto es que sea aplicable. Voy a tratar de que sea súper aplicable todo lo que vamos a compartir. ¿Por qué algunos negocios triunfan mientras otros simplemente fracasan? ¿Quién de aquí tiene la sensación de que va más lento de lo que le gustaría en su negocio? Bueno, es completamente normal, todos nos gustaría ir a por 3 de velocidad, pero sí que hay algunos truquitos para hacer las cosas más simples, más eficaces. En primer lugar, bueno, pues en toda esta voracnia de estrategias, cambios en el algoritmo, aumento de costes publicitarios, la estrategia X, la estrategia Y, la estrategia Z, parémonos un momentito y pensemos, oye, ¿qué es lo que ha funcionado siempre? Bueno, en realidad hace unos cuantos años, bastantes años, la gente no vendía con VSLs en el mercado, ¿verdad? No hace una clase gratis con tres secretos para comprar una fruta. La gente siempre ha vendido mediante una simple conversación. Incluso cuando compramos servicios de grandes empresas, ¿a quién le estamos comprando? También a una persona que no te lo está vendiendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué las dejamos de hacer? Sé que es tentador en ocasiones automatizarlo todo y yo soy el primero que todo lo que puedo automatizar, lo automatizo. Pero todo lo que sé que si no lo automatizo me va a hacer conseguir mejores resultados, si lo mantengo muy cercano, igual me lo planteo. Digo, ok, igual me vale la pena. Ahora bien, cuando nos ponemos a hacer conversaciones, esto es lo que pasa. Conseguimos hablar con cinco personas al día, cinco seguidores, tampoco sabemos qué decirles. Hola, gracias por seguirme. Oye, ¿te interesaría...? Tengo un curso. Y de esos cinco leads que contactamos, los dos nos dejan en visto. Los otros tres, bueno, uno de ellos a veces un poco grosero. Y, por supuesto, lo que no queremos es estar todo el santo día persiguiendo a nuestros seguidores, o lo que es peor, los de la competencia. Ahora bien, si no me conocéis, me presento rápidamente. Soy Tony de la Torre, vivo en Tarragona, en España, en un pueblo muy tranquilo con mi mujer y mis perritos. Mi pasión es el café, soy el fundador de InstitutoSetter.com, que es la primera academia de setting profesional en España. Traducido al cristiano es, ayudamos a personas normales y corrientes a dominar la habilidad de las conversaciones por redes sociales. Y utilizando la estrategia que os voy a compartir ahora, en promedio agendamos 15 llamadas de venta al día, lo que genera aproximadamente 170.000 euros al mes, cash, dinero en mano. Bueno, ¿estamos listos? ¿Sí? Bien, vamos a por ello. Let's rock and roll. A lo largo de todos estos años he probado de todo para conseguir clientes online. Soy una persona muy obsesiva y muy de culo inquieto. He probado probablemente cosas que hayáis probado vosotros también. Clases en directo. ¿Quién ha probado webinars en directo? Sí, ¿no? Si no todos, la gran mayoría. Y los que no lo hayáis hecho, lo haréis. Si es que es normal. Clases grabadas. También, ¿no? Perfecto. Recursos gratis. ¿Quién tiene aquí un lead magnet? Un recurso gratuito. ¿Vale? Grupos de Facebook. Yo creo que soy... ¿Vale? Es el de los míos. Vale. Os voy a contar rápidamente una anécdota. Antes de fundar Institutos Ether, yo había fundado otra empresa. Se llamaba... Bueno, se llama, porque todavía la tenemos convertida en agencia. Se llama Business Sherpa. Y el método de captación de clientes era un simple grupo de Facebook. La gente entraba en nuestro grupo. ¿A alguien le ha salido? ¿Le suena? ¿Tú estás en ese grupo? Qué bueno. Entrabas en el grupo, te aportábamos un valor tremendo. Y mediante las conversaciones, días más tarde, te convertías en cliente. Lógicamente, no todo el mundo. Pero cada uno a su tiempo. Estrategia de la leche. Ojalá volver ahí. Grupos de WhatsApp. También. ¿Quién de aquí utiliza grupos de WhatsApp para vender? ¿Sí, no? ¿Vale? ¿Unos cuantos? Perfecto. Grupos de Telegram. Lo mismo. Lanzamientos. ¿Qué os voy a contar? Perfecto. Y a lo largo de todo este tiempo, después de probar una y otra cosa, he llegado a la misma conclusión. Todo funciona. Todo. Absolutamente todo. No, no, no. No, no. Todo funciona, en realidad. Ahora bien, si los combinas con una estrategia, cualquiera de esas estrategias que hemos visto hace dos diapositivas hacia atrás y las combinas con una estrategia basada en hablar con tus clientes potenciales, es como si le pones esteroides a eso. Hace que funcione mucho más con la misma inversión de dinero o con la misma inversión de tiempo. O ambas. Así que cuando lo aplicas suele pasar, si se hace bien, algo como esto. ¿Vale? Así que si hacéis algo de esto, lo que os sugeriría es que, además, hagáis conversaciones. Busquéis la manera de hablar directamente con cada uno de los clientes potenciales con los que tenéis en vuestro entorno. A escala. Ahí está el truco. Hacerlo a escala. ¿Cómo hacerlo sin morir en el intento cuando tengo que hablar con 10.000 clientes potenciales? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver números rápidamente de esto, para los que seáis frikis de los números, para ver qué es lo que se puede conseguir con algo así. ¿Ok? Rápidamente. ¿Tasa de registro en una VSL? O sea, ¿cuántas personas se registran en una VSL o en una página de aterrizaje para acceder a un vídeo gratuito? El estándar de la industria es más o menos un 25%. Por arriba o por abajo. Ojo, con conversaciones, si hemos hablado con un cliente potencial y esa persona confía en nosotros, la tasa se eleva hasta el 70%. Es decir, de cada 10 personas, 7 te dejan sus datos. Y todos sabemos, los que estamos aquí equipo, que los datos son la moneda más preciada que tenemos hoy en día. No es el euro, no es el dólar, no es el bitcoin. Es la información de las personas. Porque tenemos ahí una vía de contacto. Muy bien. Efectivamente. Tasa de acendamiento de VSL a llamada. Una VSL más o menos convencional. Lo dejamos todo en números redondos, ¿vale? Para hacerlo simple. El 10%. Si hemos hablado con esa persona, la persona confía más en nosotros, más en el método, se eleva la tasa de acendamiento o de conversión. ¿Sí? Tasa de acendamiento desde conversación. Pues lógicamente, si no estoy hablando con nadie, agendo cero. Cuando hablamos con personas a escala, y a escala me refiero a más de 100, 150 personas por día, esto es lo que hace un appointment setter en vuestro nombre, la tasa de acendamiento promedio en una marca personal que tampoco sea la leche, que no sea súper reputada, suele estar entre un 7 y un 10%. Es decir, de cada 100 personas con las que hablamos, entre 7 y 10 se pueden convertir en llamada. ¿Sí? Incremento de las llamadas. 0% aquí. Si implementamos una estrategia basada en conversación y se lo hacemos bien, podemos más que doblar el porcentaje de llamadas que tenemos. El lenguaje técnico. El resumen de la historia. Haciendo el cuento corto, comunicarte con tu cliente potencial incrementa la tasa de conversión. Pero esto es aburrido y no le gusta a nadie. El lenguaje de empresarios. Marketing conversacional. Esto suena mejor. Nosotros, habla con más personas. Así de simple. Esa es la ecuación. Ahora, ¿cómo conseguirlo? ¿Sí? Hay una simple regla que justamente que Antonio antes lo decía. Antonio y yo hemos estado en un workshop con el equipo de acquisition.com de Alex Ormosi y Leila Ormosi. Y tiene una simple regla que me gusta mucho para hacer crecer un negocio de manera súper simple. En realidad tiene unas cuantas, pero esta en particular me gusta mucho. Y es que cuando quieres conseguir un resultado, una meta, un objetivo en tu negocio, lo primero que tienes que hacer es más de lo que ya haces. Más de lo que te funciona. Y esto es curioso porque la mayoría de nosotros en el día a día lo que nos enfocamos es en cambiar la estrategia, cambiar el funnel. Ahora estoy en meta, me voy a YouTube, creo un canal de YouTube, unas entrevistas, tal. Cuando en realidad probablemente lo único que tenemos que hacer es hacer más de lo que ya hago hasta que no pueda hacer más. Cuando ya esto está capado, vamos a hacer mejor las cosas. Pasamos a optimizar. Puedo subir la tasa de registro en la landing page, puedo hacer que más personas me asistan al lanzamiento. ¿Qué puedo hacer para hacer mejor las cosas? No más volumen, sino mejor. Y en última instancia y solo cuando lo anterior ya lo hemos machacado por completo, entonces hacemos algo nuevo. El problema de los emprendedores es que como que somos mentes creativas, nos vamos aquí. Y nos saltamos el paso uno y el paso dos. Entonces, ¿cómo hacer más? Piensa en, y esto me gusta mucho porque también lo ha dicho Antonio antes, ¿cómo hacer un por 10? Pues en este caso, ¿cómo puedo multiplicar por 10 el volumen de conversaciones que estoy teniendo ahora mismo? Si la última semana he hablado con 5 personas, en total, en una semana, vamos a pensar primeramente cómo puedo hablar con 50 esta próxima semana. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer mejor las conversaciones? No os preocupéis porque de eso me encargo yo. Os lo voy a dar en esta presentación. Os voy a dar literalmente una estructura de 8 pasos probada con la que convertimos completo a todos los desconocidos en clientes potenciales queriendo trabajar contigo. Y solo cuando esto esté ok, entonces adaptas la metodología a tu gusto. Lo haces tuyo. ¿Sí? Más conversaciones igual a más llamadas y más llamadas igual a más ventas. Es 1, 2, 3. Es como 1 más 1 son 2. Es así. Para conseguir este mes tantos clientes como tu negocio pueda soportar, hay que poner nuestro foco en una sola cosa y nada más. Hablar con el mayor número de personas a diario de la forma correcta. Por lo tanto, volumen y calidad. ¿Sí? Si ahora le voy a todos mis seguidores y les intento vender así agresivamente de buenas a primeras, va a haber volumen, no va a haber calidad. ¿Sí? Si intento hacer una conversación al día que sea perfecta, va a haber calidad, pero no va a haber volumen. Entonces vamos a intentar tener un equilibrio adecuado de las dos. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, 7 más 1 pasos para convertir un desconocido en un cliente potencial deseando trabajar contigo. Esto es lo que sí que os pediría que si os está sirviendo algo de esta presentación podáis anotar porque vamos a ir punto por punto desgranándolo, ¿vale? Primer paso. Y aquí ya estamos hablando, equipo, de literalmente abrir una conversación con una persona que puede ser un nuevo seguidor, puede ser una persona que ha dejado sus datos en un formulario. Para que lo contactemos, puede ser una persona que se ha apuntado a nuestra masterclass, puede ser una persona que se ha apuntado a nuestro lanzamiento, etcétera, etcétera. Una persona que ha mostrado previamente interés. Punto número 1, aparición. Punto número 2, ahora lo desgranaremos, ¿vale? Punto número 2, contexto. Le vamos a dar el contexto del por qué le estamos, vamos a llamar, amigablemente incordiando. ¿Sí? Tercer lugar, situación. Vamos a tener que entender la situación de esa persona. En cuarto lugar, hay que identificar con una medilla láser qué es lo que le está fallando o faltando para elaborar su objetivo. El quinto paso es el que se salta a todo el mundo y es algo tan simple como pedir ayuda. Pedirle a esa persona si quiere ayuda para solucionar ese problema. Insisto, el punto 5 es el que se salta a la gran mayoría. El punto número 6 es hacer una propuesta sexy, una propuesta que entre por los ojos, una oferta irresistible. El punto número 7 es el cierre, y no me refiero a cierre de la venta, sino cierre de la oportunidad. O sea, cerramos este paso para avanzar al siguiente paso, que puede ser una llamada, asistir a un webinar, ese sería el cierre. Y por último, y mi favorito, desaparecer. Desaparecer de la conversación, para evitar cagadas y errores, y lo veremos ahora en unos pocos minutos. Oye, muy rápido, dado que este canal no está sponsorizado ni promocionado por absolutamente nadie, la única manera de que este conocimiento llegue a más personas es gracias a tu ayuda. Así que si te está sirviendo el vídeo, tan solo te pediré que le dejes like, me dejes tu comentario, con alguna pregunta o consulta que me quieras hacer, y que lo compartas con aquella persona que sabes que le puede ayudar. Gracias por tu ayuda, y seguimos con el vídeo. Punto número 1. Voy a ir rápido, porque esta es la parte más tricky. Este es el primer mensaje que enviamos, ¿vale? Punto número 1. Aparición. No importa si nosotros abrimos la conversación, o si la persona nos escribe un mensaje privado con la palabra, lo que sea, dieta, rutina, guía, etcétera, etcétera. No importa. Lo primero es nosotros enviarle ese primer mensaje a la persona, y aparecer en su inbox. Y lo vamos a hacer diciendo la palabra más importante para cualquier persona, que es su nombre. Número 2. Fijaos que aquí en el ejemplo hemos aparecido. Número 2. Le vamos a dar contexto de por qué estamos hablando con esa persona. Dar un motivo lógico. Tiene que ser un motivo lógico, y un consejo aquí es que se vea real, que se vea genuino. Que no se vea forzado ni falso. Porque en realidad solo hay dos tipos de personas que son extremadamente amigables con nosotros. No somos amigos del lead, no somos amigos de esa persona, y tampoco queremos parecer un comercial, un vendedor. Entonces vamos a evitar ser extremadamente complacientes, amigables, poner exclamaciones, superlativos. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Muchísimas gracias por seguirme! ¡Wow! No, no. ¡Ey, Paco! ¿Cómo estás? Oye, a veces me paso por aquí, por la comunidad, he pensado en saludarte. Ejemplo súper práctico de cómo ser cordial, pero manteniendo las distancias. ¿Sí? Le damos contexto. A veces me paso por la comunidad. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Básicamente es, aparecemos, le damos contexto, y aquí hay que utilizar como la técnica que le llamamos siempre de llenar el cubo. Aportar valor. Dar algo práctico. ¿Sí? Pero práctico de verdad, que sea de mucho valor. Punto número tres. Situación. Aquí es donde ya tenemos que empezar a encauzar la conversación hacia donde nosotros queremos. Tenemos que conocer la situación actual de esa persona. Nosotros técnicamente le llamamos el edificio en llamas, que es aquel lugar desde donde la persona quiere salir. Tengo un trabajo que no me gusta. Tengo un negocio que está estancado. Tengo un físico que no me gusta. Tengo una relación tóxica. Tengo, inserta aquí, el dolor de tu cliente ideal. Ese es su edificio en llamas. Es el punto de donde quiere huir. Y tenemos que conocer su carrito de helados. El carrito de helados es aquello que quieren conseguir, concretamente. Su objetivo. Aquí un pequeño consejo. ¿Quién de aquí sabe lo que es B2B y B2C? ¿Os suena? ¿Lo habéis trabajado, verdad? Vale. Para quien no lo sepa, B2B es una empresa que vende a otra empresa. B2C es una empresa que vende a un cliente final. ¿Sí? Entonces, si estáis en el B2C, generalmente en las conversaciones las vamos a ir enfocando más hacia el objetivo. Hacia lo que quiere esa persona. Por ejemplo, caso muy común, fitness. ¿Sí? La conversación la vamos a enfocar hacia el físico que quiere lograr esa persona. Sin embargo, si estamos en B2B, lo vamos a enfocar en la piedra en el zapato que tiene esa persona. En qué es aquello que le está impidiendo crecer. Me gustaría que penséis en vuestro nicho, en vuestro caso, qué aplica más. B2B, B2C, carrito de helados, edificio en llamas. Otro ejemplo. Punto número 4. Cuando ya tenemos identificado dónde quiere llegar o dónde está, hay que identificar la pieza del puzzle que está faltando. Que es aquello que o está roto o le está faltando. ¿Sí? Caso fitness. Lo que le puede estar faltando es conocimiento, soporte, acompañamiento, una dieta, un entrenamiento, etcétera, etcétera. En el caso de negocios, a lo mejor tiene un CRM que es un auténtico desastre y necesita un nuevo CRM. Lo tiene, pero está roto. Punto número 5. Cuando ya hemos identificado dónde está, dónde quiere llegar, qué es lo que le está fallando o faltando. Insisto, es desde el punto que se salta a todo el mundo. Vamos a decirle si quiere ayuda. Es algo obvio, es simple. Pero a esta persona le tenemos que pedir permiso. Permiso para venderle. No un producto, no un servicio. Una idea. ¿Quién de aquí ha visto la película Origen? Pues en esa película lo que se hace que es, a lo largo de toda la película, los protagonistas van hacia atrás para sembrar una idea en la mente de una persona. Pues aquí vamos a querer hacer algo parecido. Queremos sembrar una idea en la mente de una persona, que generalmente puede ser el siguiente paso. No el último, que es que me compre, sino el primero. Registrarse en una clase gratis, asistir a este evento, comprar esa entrada para el evento, comprar un low ticket que llegue a una página de ventas, no importa. Pero el siguiente paso correcto para esa persona. Así de simple. Ok, tiene sentido esto que me dices, tengo algunas ideas, te gustaría un poco de ayuda con esto. Estas tres frases, literalmente, sobre todo en la parte de Business Sherpa, que es lo que os contaba del grupo de Facebook y demás, es que literalmente estas tres frases eran mágicas. Después de esto venía la llamada, y en muchas ocasiones después de la llamada, cliente. Es tan simple como esto. Dicen que la simplicidad es la forma más avanzada de sofisticación. Propuesta. Cuando la persona ya nos ha dicho que sí, cuéntame más, quiero un poco de ayuda, ¿cómo sería esto? ¿Sí quiero algo de ayuda? Aquí ya le lanzamos una propuesta, pero lo importante es que se vea, uno, personalizada. Que no se vea de guión, que no se vea protocolaria, que se vea adaptada a su caso particular. Dos, debe verse natural y debe verse descontracturada. Veremos ejemplos, ¿sí? Y en tercer lugar, no debe dar la sensación de que sea un copiar-pegar, porque a nadie le gusta que le vendan. Ejemplo. ¿Sí? Cuéntame. Bueno, aquí en este caso veníamos de ofrecerle un recurso gratuito, un lead magnet. Decíamos, ok, bueno, aunque el recurso gratis que te he enviado es bueno y puede ayudar, ¿no le vamos a quitar valor a lo que le hemos dado? Lo que probablemente estás necesitando es algo que vaya más allá y se adapte a tu caso concreto. Estamos diciendo lo que le está faltando o fallando, que es evidente que un lead magnet no se lo va a poder dar. Especialmente al tener un trabajo en el que pasas muchas horas sentada. Dolor. ¿Sí? Pero no se ve violento. No es un, ah, porque me has dicho que tienes un trabajo donde pasas muchas horas sentada. No, simplemente lo metemos en la misma conversación. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, buenísimo. Así que esto es lo que estoy pensando. Fijaos, si yo le digo a alguien, esto es lo que estoy pensando, naturalmente, esa persona no va a pensar, esto está premeditado. No, simplemente le estoy diciendo que estoy improvisando, aunque no lo esté. Tiene que parecer magia, pero es ciencia. Propuesta. Te propongo que hagamos una breve llamada, me cuentas un poco más en profundidad y vemos sí o cómo puedo ayudarte con... Inserte aquí su objetivo. Consiste en que hay un plan adecuado que te permita ponerte en forma y bajar de peso. ¿Te encaja? ¿Sí? Propuesta clara, directa, sin rodeos y pregunta al final. ¿Te encaja? Vale, pero ¿qué precio tiene esto? Objeción. Esto es lo que queríamos evitar. Transparencia. Yo creo que la mejor forma de resolver una objeción es... Transparencia. La verdad por delante. ¿La llamada? La llamada es gratuita. Ahora, si veo que te puedo ayudar y tú quieres saber más, por supuesto que te voy a ofrecer un servicio. Faltaría más. Porque si tratamos de mentir, se nos ven las costuras. Entonces, transparencia y verdad por delante. Y creo que esa es la mejor forma de ser magnéticos con un cliente potencial. Básicamente, hacemos una pregunta al final. ¿Crees que te ayudaría eso? Para los que no lo habéis oído, le cambiamos el enfoque. Y sobre todo lo enfocamos en... ¿Crees que te ayudaría esa llamada? La persona se está yendo a por el precio. Nosotros le estamos yendo hacia la ayuda a resolver ese problema. Pero no lo confrontamos. Si confrontamos, entramos en discusión, en pelea. Y ahí no hay ningún ganador. Tenemos que estar en el mismo lado de la mesa. Paso número 7. Número 7. El cierre. En el momento en el que tenemos una confirmación del cliente en el paso anterior, avanzamos a la fase final, que es dejar ese siguiente paso. Puede ser agendar la llamada, etcétera, etcétera. Cerrado. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente, aquí algunos consejos súper prácticos, equipo. Esto tarde mucho tiempo y mucho dinero perdido en hacerlo bien. Proponer siempre, si es una llamada, proponer dos opciones. Una por la mañana, una por la tarde. Si la persona trabaja de mañana, se te cogerá la de tarde. Si trabaja de tarde, se te cogerá la de mañana. ¿Sí? Y no le digáis que tenéis toda la disponibilidad del mundo. Oye, te propongo estos dos. ¿Cuál te viene mejor? Asumiendo que uno de los dos te va a venir bien. ¿Sí? Asumimos. Yo no soy muy friki de decir siempre que asumamos cosas, pero en este punto vamos a asumir que uno de los dos le va a venir bien. Porque siempre cogen uno de los dos. Entonces, confirmación de llamada, ¿vale? Súper importante. Es algo que la mayoría de personas no hacen. No confirmamos que le ha llegado la convocatoria. No confirmamos que ha hecho ese siguiente paso correcto que nosotros queríamos que hiciese. Y el punto número 7, que es el cierre. En caso de agendar una llamada, es muy recomendable, como os decía, poner dos opciones. Eso genera mucha más incomodidad. O sea, si solo proponemos una opción, genera mucha más incomodidad que haya dos caminos. La persona va a tener en su mente simplemente dos posibles opciones. En cambio, si solo proponemos una opción, una hora, su cabeza va a pensar, o tomo esto o nada. Entonces nos conviene más decirle las dos, para que tome una u otra, no importa. Desaparición. Cuando ya hemos hecho nuestro trabajo y hemos agendado esa llamada, lo mejor que podemos hacer aquí es desaparecer. ¿Sí? Porque si no, lo que puede pasar es, lo que pasa en muchas ocasiones, objeciones. Oye, pero ahora que ya te tengo aquí, ¿qué coste tiene el programa? Pero, ¿me garantizas resultados? Entonces, lo mejor que podemos hacer es desaparecer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Casual. Por mucho que estemos en la oficina sentados, en la silla, oye, te dejo que entro en el súper. Te dejo que inserta aquí cosa cotidiana. ¿Sí? Eso os hace mucho más humanos. Os acerca mucho más a vuestro cliente potencial. Vale. Ahora vamos a lo sexy. ¿Cómo doblar tu volumen de conversaciones? Porque esto funciona, esto es la calidad que os decía antes, pero necesitamos también volumen. Así que, ¿cómo podemos llegar a doblar nuestras conversaciones en un 50% del tiempo? Bueno, lo que suele pasar en la práctica es que nos ponemos a hacer conversaciones y nos paralizamos. Nos entra esa parálisis por análisis de, ostras, ¿qué debería decir aquí? Para no sonar vendedor, para no ser demasiado amigable, para lubricar, para... Así que os voy a compartir un método muy simple que os puede ayudar a ser imbatibles ante cualquier tipo de conversación. Es un método que le llamamos ALA. Sea lo que sea lo que nos diga el cliente potencial, vamos a apoyar, y esto también aplica para llamadas de venta, lo cual no es el foco de esta presentación, pero es un fundamento humano. Apoyamos lo que diga la persona, aunque no tenga ningún sentido. Lubricamos, y cuando digo lubricar me refiero a engrasar esa conversación, hacer que haya menos fricción. ¿Qué le pasa a un motor cuando no le ponemos aceite? Junta de culata en cero coma. Pues aquí lo mismo, vamos a lubricar esa conversación para que suene a una conversación de café, una conversación natural, que no se vea guionizada, que no se vea protocolo aña. En tercer lugar, avanzamos. ¿Y cómo avanzamos? Con preguntas. Siempre preguntamos. Siempre terminamos nuestra parte de la conversación con una pregunta. ¿Sí? De esta manera mantenemos el control. Y la otra persona es la que tiene que responder y justificarse. Ejemplo. Oye, Tony, no tengo dinero para invertir ahora mismo. Ok, no te preocupes. Sé que a veces las finanzas son todo un dolor de cabeza. Esto cogerlo como ejemplo, ¿vale? No importa. Lo importante aquí es apoyar. Esta es la parte de apoyar. Lo entiendo, perfecto, sin problema, ta, ta, ta. Porque lo último que espera esa persona es que la apoyemos. Esa persona cuando nos dice no tengo dinero, no tengo tiempo, mi pareja, el coche, la caldera, lo que sea, lo que espera es que le intentemos rebatir eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone el escudo. Y cuando el escudo está puesto no podemos resolverlo. Lo que vamos a hacer es bajar las defensas. Y la mejor manera y más elegante de bajar las defensas es con la empatía, apoyando. Pero una empatía genuina. Insisto, que no se vea forzada, que no se vea fake como de vendedor. Bien, lubricamos. Añadimos un poquito de aceite en la conversación, la lubricamos para que no se vea demasiado forzada. Y entonces, hacemos una propuesta. Oye, ¿te puedo conseguir algo gratuito si ahora mismo esto es completamente inviable a nivel financiero? Ahora bien, aunque la guía es gratis y es buena, hay otra opción realmente gratis. Te propongo que hagamos una breve llamada, demos tu caso, y en función de eso decidimos. Mejor de los casos, te conviertes en mi cliente, tu vida cambia, giro de 180 grados, nos tomamos un café dentro de tres meses, y habrá sido una buena historia que contar. Peor de los casos, te doy valor gratis. Te indico la dirección adecuada, te recomiendo el profesional con el que puedas trabajar que te sirva mejor que yo. Conservos extra. Habla con una persona, como una persona real, porque somos personas reales. Sin embargo, en las conversaciones a veces parecemos un robot. Cago en la leche. Enviemos siempre mensajes cortos y personalizados. Un pro tip es, si tu mensaje ocupa más de una línea en tu teléfono, lo puedes dividir en dos. Mensajes cortos, mensajes personalizados, y utilizando información de lo que nos ha dicho la persona previamente. Tenemos el histórico. Si me ha dicho, me duele la espalda, voy a utilizar ese, me duele la espalda, en mi propuesta, en mis mensajes. ¿Sí? Porque así se ve personalizado, demuestra que soy presente en la conversación. Parece magia, pero es ciencia. ¿Qué más? Hagamos que parezca una conversación en directo. Utilicemos palabras que denoten cercanía como, ya veo, tiene sentido, lo oigo a menudo. Un truquito, no truquito porque no es un truco, pero sí como una pequeña frase que podéis recordar es, ante la duda, ¿qué le diríais a esa persona si la tuvieseis sentada en una cafetería a vuestro lado? Ahí está la respuesta, en el 99% de los casos. Sentido común. Lo que pasa es que a veces nos intentamos sobrecomplicar, y ahí es cuando se nos ven las costuras. Consejo número 3. No sobreactuemos, evitemos repetir el nombre de la persona constantemente. ¿Verdad que sí, Paco? Sí, lo entiendo, Paco. Claro, Paco. Si es que lo oigo a menudo, Paco. Paco va a decir, Tony, tío. Sonasa teleoperador. No queremos ser Tony. Repitiendo el nombre de Paco. Otro consejo, no utilicemos palabras en superlativo del tipo, fantástico, fenomenal, me superencanta, yupipiruli. No. Porque insisto, el único que es tremendamente amigable es un amigo y un comercial. No somos ninguno de los dos, hay que también salvar las distancias. Y las únicas, bueno, esto es básicamente lo que os decía. ¿Qué más? Gatillos mentales. ¿Sabéis lo que es un gatillo mental, no? Aquí tenéis algunos ejemplos superprácticos que nosotros utilizamos todos los días en nuestras conversaciones. Esa chica que os mostraba al principio de la presentación, Sonia, en promedio hace de 200 a 350 conversaciones por día. Y esto lo hacen todas en cada una de ellas. ¿Sabes? Lo oigo a menudo. Y es real. Lo oímos a menudo porque lo oíes 200 veces al día. Literal. Entonces, se lo decimos. El sabes lo oigo a menudo implica autoridad. Porque si oigo a menudo este problema entre mi base de datos de personas, significa que soy una persona que habla con personas con este problema. O sea, que esa es mi misión, ese es mi trabajo, me dedico a esto. Entonces, pum, autoridad instantánea. Sin decirte que soy una autoridad, te lo estoy demostrando. Segundo punto, reciprocidad. Demos valor. Demos valor. Literalmente. Muchas gracias por ver este vídeo y si te gustaría aprender más, tengo una serie de vídeos gratis aquí en YouTube donde explico paso a paso cómo puedes ganar dinero gracias a la oportunidad digital menos explotada ahora mismo, que son las conversaciones, el appointment setting. Te voy a dejar una serie de enlaces aquí debajo en la descripción de este vídeo para que lo puedas revisar. Así que, tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!